Llorando, ¿no? Bueno, dos, la verdad. Hashtag, me dueles, México. Estoy muy sacada de onda. Ay, pues con esta ocurrencia de Lopitz, ¿no? El loco dictador. Ya nos estamos volviendo como Venezuela. El dólar está en el cielo, mi amor, y todo por el capricho de ese señor. De ese señor de cancelar el aeropuerto por querer castigar a unos cuantos. Mi marido había invertido y ahora nos vamos a quedar en la quiebra. Bueno, no en la quiebra, mi amor, pero ¿cómo se les ocurre organizar la consulta pedorra ese cuando seguramente fueron a votar personas que en la vida han viajado, que en la vida se han subido un avión y que no tienen ni pasaporte? Yo no entiendo de dónde sacó esa consulta pedorra. Yo estoy muy preocupada. Yo creo que México se va a la quiebra. Yo no sé. Yo tengo chofer, no me importa, pero han visto en cuánto les va a salir el Uber para ir a Santa Lucía. En buena onda, ¿qué se les está ocurriendo? Es ayer fue un día negro para México. Y espero que hayan comprado todos los dólares porque ya, mi amor, ya empezó la venezualización.